bienvenidos queridos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos aquí con el es del alex saluda vamos a estar aquí con el compañero alex una partida de edwards a ver si la ganamos qué equipo somos el naranja verdad va tú te quedas aquí juntando hierro y yo voy por oro sigue para ir al centro y chetarnos un poco vale ya tengo casi para mi espada de hierro ya tienes ya tengo este 10 de 10 de oro tengo para hacerme una un full cuero y para hacerme mi espada de hierro jugar un poco más de hierro y yo me voy hacia el centro vale en qué versión estás tú güey estoy en 1.8.9 lo chido es que ya puedo comprar potis de cualquiera güey en la 1.7 en la 1.7 si güey ya ya lo arreglo leo güey ya esto ya puedes ya no se bugea güey ya puedes comprar este potis yo yo no más sigo queriendo que los kits estoy esperando que los kits así que van a meter kits los kits serán como los de hg como los de hg o sea tenemos o sea este capaz haya kit edit, kit b, fc b si que sirva de algo más que para poner op si güey ya estás en el centro tú güey si güey estoy aquí con las llamadas antes y con el verano vale ya ya voy yo güey nada más me compró una poti de no mames que pero te matan destruyeron el huevo no mames el de nosotros no mames si güey ah si nos llegó un naranja vale más viene un rosa güey una poti de arte si, si, si dale, 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 dale me lo cargo, me lo cargo me lo voy me lo voy a matar verga lo maté chétate rápido güey para no morir ya tiene ahora vale vamos por los vamos por los rosas güey trata de equiparte full full iron güey para este ir a por los rosas güey estoy en la isla ¿dónde estás tú? yo estoy aquí güey en la isla ahí voy equipate güey lo que voy por algo de diamantes yo vale no te muero güey no güey no mames ahí viene un rosa espera, espera, espera equípatelo mientras tú cuando venga no mames te cuido con esa fuente que si, ahí vienen dos vienen dos vienen dos güey corre, 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 corre espera que necesito comida lol lol me cargué uno, me cargué uno, me cargué uno por eso me hice la piche espada de hierro ¿tienes manzanas de oro? ¿tienes manzanas? no a ver, acompáñame al centro tú güey para que me cubras algo a ver ya estoy full diamantes no, no full, full guerra güey no, vale está bien que seas helper pero no, no exageres güey a no mames vale, ya tengo seis nada más para tener cuidado con los verdes acá yo sí hay un gris cuidado que va a darlo güey para los diamantes que trae vale vale, tengo diecinueve no cuidado con estas verdes que también no, uy, no creo que uno es hacker o qué pedo a ver no, creo que es por el lag que tengo sí, ya tiene, tiene lag lol, lol, me mata, me mata lol, lo mate ¿dónde estás güey? ayúdame con este con este, con este falta la vuelta ya, ya lo vi está en la lista verde pero creo que tiene pero que no le vi por el lag espera, espera si mueres güey vas a ya no spawneas ese güey tú sí, voy tranquilo espera que estoy full pero no pero no, 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 no vale mátalo mientras yo le rompo el huevo vale dale, dale, dale vale si, no mames yo no tengo pico deja mago un full se murió, se murió, se murió o se fue creo sí, sí, sí se fue dale, ya me hice el full no, me compro más este, manzanas de oro yo no, quiero un espada yo quiero un espada más eh, deja güey por por, ¿tienes? ¿cuánto hierro tienes? digo, diamante, digo, oro güey no, 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 nada ¿no? vale, maa no, 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 nada esto lo usé para las manzanas eh, oye, sabías que estamos tú y yo en el equipo sí, güey quedamos tú y yo nomás ¿dónde estás? a la derecha ahí, ya te vi, ya te vi ¿acá? sí, 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 es que me compré una poti de velocidad, güey eh, estoy en el centro de juego sí, güey, yo también cuidado con ese, güey ¿qué manés? bien ahí, cuidado, atención sí, sí, sí dale, dale, dale a ver, vamos a agarrar un poco ¿tienes? ¿qué espada tienes? ¿de diamante? de madera de madera ¿de madera? sí aquí hay un rosa, aquí hay un rosa, aquí hay un rosa ¿de dónde, dónde? acá al lado de donde están los bloques de ¿dónde? dale, dale, ahí hay dos, güey no, güey, no, no, mames cuidado, cuidado, cuidado sí, 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 sí corre, corre, corre a ver, que se maten entre ellos, güey, deja el amarillo se los va a cargar, ¿no, man? no, no, se lo cargaron se lo cargaron deja, ya tienes espada de diamante, ¿no? no, no, mames a ver, yo tengo ven, ¿cuántos diamantes tienes? no, 13 con esos, güey, te alcanza vamos a la isla de los verdes yo también ya tengo y creo que nos alcanza para bueno, yo a mí creo que me alcanza para una poti de fuerza, güey no sé cuánto cueste tienes este pico de diamante no, ah, no me agarré la de filo tres cuestan 64 diamantes ¿cuánto? ¿qué me dijiste? ¿que tenía qué? ¿perdón? ah, eh, pico pico, pico no tengo, güey eh, déjame, compro no, no tengo pico, güey pero, güey, voy a ir por diamantes, ¿no? pero, güey, verga, no, no me alcanza ni para la... vale, vamos vente, vente, sígueme espérame, espérame, no te veo, güey estoy en el... al centro verga, es que no veo dónde está el puente, güey ver... ¿para acá nomás, 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 ya me perdí? ay, 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 ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, güey estaba yendo por el otro lado cuidado, cuidado, de arriba, de arriba no mames, se me... ahí está, ya se me buggeó toda esta madre ¿qué tal cómo lo metí? sí, sí, a ver... quedan pocos, sí, güey podemos ganarla, vamos a por los grises, güey acá hay uno, acá hay uno, sí, 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 acá corre, 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 corre va, por acá ya veo, no, 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 acá viene o no? ajá es que si vamos a... tengo para un pico para un pico de cuál? de diamante y espera que tengo para una poti de fuerza y nos soltamos por la piso va, yo también ya tengo para la poti de fuerza, güey tengo exactamente 19 diamantes, güey ¿tienes para una vara? ¿para una vara de blaze? por si caes, ¿no? sí pero creo que esa se compra con oro, güey con... sí, con 15 de oro chico, deja tiro todas las pinches armaduras caca que tengo verga, las volví a agarrar ah, bueno, agarré el pico espérame no, a veces recolecté picos de los que de los que, güey, es que fui matando sí, tenía como 5 picos espérame, espérame ah, ya, ya veo cuál es la verde sí, güey ¿cuánto cuesta la oveja, güey? ¿la oveja? sí como unos... nos viene a romper el... nos vino a romper el puente del rosa, güey pero bueno, ya rompió el puente eh, deja, compro una vara de blaze, güey una vara compro manzanas verga, ¿para qué quería? ah, para potis de fuerza vale feliz de vez muy bien vale, tengo esto y ¿tienes dos diamantes? ¿que te salen? no no, vale está exacto sí, sí, sí es que me compré me quería... me compré la vara pero me faltaba, este para comprarme el pico ¿qué pedo? rompió el puente rompió el puente, güey sí pero ah, ¿sabes qué? también nos deberíamos de comprar por si acaso ajá, güey sí, sí, sí yo soy full yo soy full con la... con la espera sí, güey, pero o sea sí, aquí hay uno, aquí hay uno aquí hay uno acá, güey rosa, lo eliminamos eliminamos el equipo ¡no mames! valió ver... ¡ah! me tiraron no mames no vale, madre me tiró Roberto no mames me tiró el otro del rosa no mames Roberto te tiró, güey sí, sí, sí a la verga ya voy, ya voy a ver a ver verga ¿por qué no se puede usar el fly con el espectador? sí se puede no, güey, no puedo voy caminando pon el número uno y busca mi nick o busca nada más el nick de los rosas y nada más sí, güey, pero no puedo volar güey como si fuera un jugador caminando, güey no mames verga, casi verga, vale, vale, vale te cargaste uno deja ver dónde está el otro rosa, güey dale dale va a faltar los grises voy a ir por los grises está en la isla verde, güey está en la isla verde vale, vale, güey dale, dale íbamos bien hasta que me tiró el pinche Frank no mames y se ¿sabes qué se me olvidó? que traía que traía la puta vara no mames no mames sí sí, qué verga ¿para qué la compré entonces? ah sí, güey, está en la isla verde sí, sí, sí va a full cuero, güey dale, será dale, dale amenaza que sea hacker sí, no creo, pero no, güey, está full ahora, güey ah, no mames sí, se chetó rápido ah, está corriendo, eh ya ves, güey ahí sería bueno el arco, güey tiras un flechazo y no mames qué pedo ¿qué te va? no le pegué no mames poco más va a ir a la isla creo que de los azules sí, güey, se fue a la isla de los azules verga, se me está encapando sí, no mames a ver a ver ah, sí, ya está yendo por él sí, sí, sí ya, 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 ya está subiendo el güey está campeando no a ver verga, se regresa no mames ya, dale a ver, este te va a faltar los grises los grises ahí me ahogo ahí me ahogo ahí me ahogo ahí me ahogo aguanta uy, cuidado qué pedo me buggeó ah, sí, ya está arriba pero voy a romper su huevo mejor, güey porque ellos todavía tienen huevo están los dos, güey te puse un bloque encima ay, no mames eso ya va a ser un poquito complicado te tira, te tira, te tira voy a romper su huevo mejor, güey dale, ahí voy dale, dale, dale listo limpio no, pero no mames tienes que subir hasta arriba igual para romper su huevo verga qué verga se me ahogo no mames se murieron los dos ah, no mames sí, ah mataste a los dos sí, sí me está ahí pudiendo ya dale, dale, dale corre, güey bueno, sin shiftear dale ahí está en derecho, güey corre, corre corre, corre, corre sí, güey se te va, se te va ah, güey, güey ahí está deja ver dónde está pran, pran está a ver está ahí atrás de donde estás tú no, atrás de donde está el aldeano, güey atrás de donde está el aldeano cuidado porque está shifteando ahí, atrás atrás está shifteando, güey en la parte de abajo de donde está el árbol ah, no mames a ver, ahí, ahí abajo ahí, abajo ahí, abajito está, güey, shifteando ahí, ahí, ahí a ver no mames a ver ganamos no mames a ver estuvo buena estuvo buena si no hubiera muerto hubiera estado mejor eh sí, sí eh bueno amigos este ha sido el video de hoy y si quieren que vuelva a traer al corrupto ah, digo, perdón al compañero este dejen un like y bueno, ¿qué quieres decir Alex? despido el video ah, bueno, pues dejen los hacks gracias no los dejen no los dejen mejor ocultenlos bueno este ha sido el video de hoy y nos vemos hasta la próxima adiós